Me dispuse a darle clic al archivo exe. Procedió a cargarse. Tardó tanto que hasta tuve que ir afuera a pasar el rato. Fue con más de unas 3 horas de tardó en cargar todo. Ya regresando a mi cuarto para verlo, me apareció un mensaje que decía ¿Deseas iniciar el archivo módulo 14? Tendrá acceso total al equipo. Yo ya desilusionado decidí darle cancelar. Pero cambió el botón de lugar y terminé dando el de aceptar. Me aterré en ese momento por las consecuencias que tendría haber aceptado el archivo. Apareció de repente un panel que decía, iniciando módulo 14, cargando BIOS, actualizando datos existentes, aparcando datos externos. De inmediato, la pantalla se tornó de negro. Y ahí me llegó el miedo de lo que pasaría a mi ordenador. Quizá un virus lo había matado, pero observé. Apareció una pantalla verde y luego un ojo. El ojo me asustó tanto que caía al suelo del miedo. El ojo me observó y a secas me dijo una voz femenina. Humano, di tu nombre. Le dije mi nombre para después decirme. Usuario, Daniel. Se necesita un registro externo. Menciona tu estado actual. No dije nada por temor. Y la computadora terminó apagándose y mostró una foto de una mujer gritando. Esta imagen al mirarse sentía que penetraba en mí. El sentimiento que tienes cuando rascas madera con tus uñas. Eso sentía. Pero seguido de verla, la computadora murió. Terminó el día. Y solo pensé en lo que diría mi mamá sobre la computadora. ¡Suscríbete al canal!